Llegaba el silencio negro andando por los caminos. Iba de negro y de luto dejando atrás los olivos. Venía cargado de viento, de vientos lejanos y antiguos y cargados de palabras que no dijeron los niños. Palabras que murieron antes de ser suspiros. Palabras que no llegaron a florecer entre mirtos. Llega el silencio negro y arrastra polvo de silbos. Porta las voces de oro que dejan de paso los mirlos. Junta esas voces silencio. Haz que florezca un libro y deja que surjan las flores que no nacieron en niños. Quítate el negro silencio. Ponte color. Despierta tu sonido.